¿Cómo se puede imaginar para una institución como la IOI, que lleva impartiendo formación para nuestras empresas profesionales y empresarios en materia de medioambiente industrial desde el año 76, pues es muy satisfactorio el poder organizar una jornada de estas características, más satisfactorio todavía ver la buena acogida que ha tenido por parte de todos ustedes asistiendo y también las personas que están siguiendo la jornada en Streaming, a quien también saludamos y damos la bienvenida. Bueno, quiero también agradecer de manera muy especial a las dos instituciones que nos han apoyado y que han sido las impulsoras para que pudiéramos celebrar esta jornada, que son ASEGRE y Alparlavacua, que me acompañan en la mesa, y también la intervención de las representantes de la Administración, de la Administración central y de la Administración autonómica, en este caso de Madrid, que van a ser las personas que intervengan también en esta primera parte. El enfoque que buscamos en la jornada, como prácticamente todas las que se organizan en la escuela, es compartir los puntos de vista de la Administración y de las empresas. En este caso, se va a abordar el tema desde la perspectiva tanto de las empresas industriales, las productoras de residuos, por así decir, las contaminantes, y también de las empresas de servicios, ya sean servicios de carácter de consultoría o de asesoría legal o de servicios de carácter técnico. Y con esta idea lo que hemos planteado es una estructura de esta mañana que, en primer lugar, intervendrán las dos Administraciones, planteando su punto de vista en relación con la ley. A continuación, y sin intermedio prácticamente, se cambiará el panel para abordar el tema de residuos. Después de residuos, haremos un descanso y terminaremos con el tema de suelos contaminados. Y, bueno, pues por mi parte, nada más, reiterar el agradecimiento a todos ustedes y pasar la palabra a Antonio Rodríguez, que es el presidente de ASEGRE en la Demarcación Territorial de Madrid. Muchas gracias. Hola a todos. Veo muchas caras conocidas, algunas que no había hace tiempo. Y, bueno, muchas gracias a la escuela. Y deciros que, bueno, aunque sea repetitivo, nos encontramos ante una situación económica la peor que se está viviendo en todo el mundo, no solamente en España, en las últimas décadas. Y esto también influye de manera muy notable en la gestión de los residuos. En la SEGRE, que prácticamente abarcamos el 80% en la gestión de los residuos industriales en España, para que ustedes hagan una idea, el descenso en la producción está en torno al 30%. Y si hablamos de suelos contaminados, es más de un 40%. Esto influye notablemente en la actividad. Actividad que ha, el descrecido, y ha hecho que estemos pasando por unos momentos graves. Graves en situaciones económicas, graves en situaciones de regular plantillas. Y, bueno, ante esta ley, nos está ofreciendo, yo creo, nuevas oportunidades. Y puede ser una ley, esta ley, donde tenemos términos nuevos, términos que nunca han aparecido, como agentes, como sus productos, fin de residuo, que tenemos que saber administrar bien y que tenemos que ser capaces de sacar partido para que este sector, que lleva 25 años o más de 25 años potenciándose, haciéndose fuerte, no olvidemos este trabajo que hemos hecho durante estos años y sigamos aumentando este esfuerzo que hemos hecho. Porque sin el esfuerzo de todos los productores, gestores y administración, esto se nos puede venir abajo. Son momentos muy difíciles, como digo, en el plan económico, y la gente se despista, y más en materias ambientales. Por eso creo que esta ley puede reforzarnos a seguir manteniendo ese espíritu de lucha y de hacer las cosas como se tienen que hacer por el medioambiente. En la SEGRE queremos seguir ofreciéndonos a la Administración entender el apoyo para colaborar, ayudar, en cualquier iniciativa, en decretos, leyes, que puedan hacer que este sector siga potenciándose, aumentando su actividad, porque no hay que olvidar, y todos que lo sabemos, que los residuos, como siempre decimos, los producimos todos. Y un buen sector ambiental potencia un buen sector económico en España. Y muchas gracias a todos. Sí, bueno, si veo que funciona, el que tengo de solapa, voy a utilizar este. En primer lugar, buenos días. Y Concha nos ha dicho que hoy es martes y 13, pero se lo he olvidado decir que esta cúpula, que tiene un diseño, como pueden ver, un poco, es bastante característico, nos protege de los malos augurios que pudiese tener el martes y 13. O sea, que en ese aspecto podemos estar tranquilos. Muchas gracias a todos, porque estar aquí hoy, en vísperas de la Navidad y del Año Nuevo, es muy difícil, porque todos estamos pensando en cerrar el año, en dejar todo controlado antes de irnos de vacaciones y encontrar un ratito para estar con nosotros. La verdad es que es de agradecer. Y sobre todo a los ponentes, a los ponentes que además de sacar un ratito, han tenido que leerse la ley y hacer una labor de reflexión y de síntesis para contarnos aquellos aspectos que ellos ven más importantes para debatir en público. Por otra parte, quiero reflejar y que todo el mundo sea consciente de que esta jornada no es un hecho aislado, no es una jornada que nos hemos sacado para rellenar un hueco. Esta jornada entra dentro del nuevo espíritu, del nuevo modelo de formación de la EOI, en el cual juega un papel muy importante en la educación expandida. Desde la EOI, yo soy además de gerente de grandes cuentas en la VACUA, soy director del máster profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental, y desde la EOI se pretende que parte de la formación que se da se dé en abierto y se comparta con toda la sociedad. Y en este marco, pues empresas como la nuestra, como la VACUA, o asociaciones como ASEGRE y otras tantas, pues hemos decidido colaborar porque creemos en ello. Y sin más preámbulo, pero la palabra a Concha para que nos distribuya en el uso de la palabra. Vamos a empezar con las intervenciones de la Administración. En primer lugar, pues vamos a tener planteamiento de... de la Administración Autonómica de la Comunidad de Madrid, que lo va a hacer Marisol Santos. Marisol Santos es la jefa del área de planificación y gestión de residuos de la comunidad. Muchas gracias y cuanto quieras. Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias a la organización por haber invitado a la Comunidad de Madrid a participar en esta jornada y expresar la intención de la Comunidad de Madrid de que la ley se pueda llevar a cabo sin grandes, grandes desajustes, porque la época en la que estamos de crisis es importante que la gestión sea eficaz y que la gestión sea eficiente. Y nos preocupa el sector industrial y nos preocupa que se pueda cumplir la ley, que tiene como objetivo una mejora en la gestión de los recursos, en la gestión de los residuos y en la obtención de los recursos. Hemos pasado... Espera, voy si no hacia atrás. Gracias. Seguramente, tanto la ponente del ministerio, Ana y yo, nos vamos a pisar algunas de las opiniones o de los aspectos que vamos a tratar de la ley. Yo voy a intentar ir sobre todo a temas prácticos, pero claro, a ver, si me aclaro. La ley, como todos saben, se publicó el 29 de julio de 2011. Permíteme, Ana, que te diga, dije con nocturnidad y alevosía viernes antes de vacaciones y con entrada en vigor al día siguiente. Y, bueno, pues eso ha dado lugar a que en el primer mes de entrada en vigor de la ley poco se ha podido hacer, pero sí que algunos de los problemas que vamos a tener en su aplicación se han puesto de manifiesto, lo cual nos va a permitir también, nos ha permitido un conocimiento, una inversión en la ley y un conocimiento rápido de por dónde van a ir algunos de los temas. Plantea alguna moratoria para temas concretos que son más complejos y que requieren desarrollo legislativo. La ley es una ley amplia, tiene 56 artículos, pero además cada uno con un contenido bastante importante y bastante potente. Además, tiene muchas disposiciones adicionales, tiene disposiciones transitorias y tiene un aspecto importante, creo, de cara al sector industrial, que son sus 12 anexos. Los 12 anexos son el resultado de la preocupación de las Administraciones y del propio sector industrial de intentar integrar y de establecer requisitos comunes en todo el territorio nacional. Entonces, ahí, en el Ministerio y en las Comunidades Autónomas discutimos mucho y nos planteamos, y al final se llegó a añadir unos anexos para que haya unos mínimos comunes y para que la actividad de productores y de gestores de residuos tenga unos mínimos comunes en todo el territorio nacional. Esos 12 anexos no se quedan ahí. Ya veremos luego que, además, van a dar lugar a mayor integración y mayor coordinación entre Administraciones. El objeto de la ley voy a pasar rápido, porque no puede ser otro que la prevención, reducir la generación, reducir los impactos adversos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Además, se añade la regulación del régimen jurídico de los suelos contaminados, como se verá en la última parte de esta ponencia, e introduce en este tema algunas novedades que son importantes y, desde nuestro punto de vista, bien recibidas. La ley tiene unas exclusiones, como toda ley, desde las emisiones a la atmósfera, residuos reactivos, determinadas suelos no contaminados, tierras no contaminadas, etcétera. Voy a pasar rápido y vamos a ir a aspectos de aplicación. Novedades de la ley, y esto es muy importante, pues, en las definiciones, en la clasificación de los residuos, porque al final es lo que configura cómo va a ser la dinámica de aplicación, cómo van a ser los protocolos de aplicación. Aparecen nuevas figuras, como decía el representante de Asegre, el agente, no tan nuevo quizá, porque ya existía la figura del negociante en la ley 1098, que en algunas comunidades autónomas es cierto que al final no se plasmó en…, no tuvo una aplicación plástica, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sí que teníamos un registro de intermediarios y teníamos intermediarios registrados, aquellos operadores que ponen en contacto, que su actividad consiste en organizar la gestión, ponen en contacto productor y gestor. Para ayudar al productor a gestionar el residuo. Aparece una figura nueva, el negociante, que requiere gran desarrollo y requiere mucho cuidado en el análisis, que es el que compra y vende residuos. Y que estamos haciendo muchos esfuerzos todas las Administraciones precisamente para regular cómo se consigue la actuación de estas figuras que están reconocidas en la directiva marco de residuos. Y no olvidemos que la ley es precisamente eso, la incorporación al derecho español de una directiva comunitaria del año 2008. Y aparecen nuevos conceptos, como fin de la condición de residuo, como subproducto, como el cálculo de la eficiencia energética en determinadas instalaciones, el término de preparación para la reutilización. Es decir, aparecen conceptos ya recogidos en la directiva y que lo que pretenden es precisamente que los residuos no se vean como aquello que sobra, aquello que tengo que deshacerme como sea, sino que son una fuente de recursos y muy importante. Decía que hay una primera novedad, que es la definición de residuo. Antes, en la ley 1098, era cualquier sustancia o objeto perteneciente a una de las categorías que estaban establecidas en la ley, de la que su poseedor se desprendía o tenía la obligación de desprenderse. Y, en todo caso, los que figuraban en la lista europea de residuos. Aquí se ha dado un paso más, la definición es más corta, pero ahora ya hemos incorporado el término desechar. Es decir, hay una intención clara de deshacernos del residuo. Y tiene que ser, y ese es el objeto de la ley, de una forma controlada y adecuada. También hay una clasificación nueva de los residuos. Antes teníamos una clasificación hecha un poco desde la propia ley, que hablaba de residuos urbanos o municipales y residuos peligrosos y no peligrosos. Luego se incorporaban distintos flujos, los RCDs, los RAE, las pilas. Y ahora tenemos dos clasificaciones que se deducen de la ley. Una por su origen, domésticos, comerciales o industriales, y otra por su naturaleza, peligrosos y no peligrosos. Estas dos clasificaciones, evidentemente, tienen puntos comunes. En las tres categorías tenemos residuos peligrosos y no peligrosos. Pero sí que esta nueva clasificación puede ayudar a establecer medidas de prevención, sobre todo, porque no es lo mismo establecer medidas de prevención cuando, en función de la generación, no es lo mismo los domésticos que los industriales o que los propios residuos comerciales. Hablábamos de las nuevas figuras. Aquí hay una rata que pone agente y es intermediario. Nunca, siempre sé que la tengo, pero nunca la cambio. Agente negociante. Y el agente sí que lo he considerado como una nueva figura por lo que hablaba, porque en algunas comunidades autónomas no tuvo su expresión práctica y porque, además, ahora con la figura del negociante y con su condición de gestor –porque esto sí que es una novedad– expresamente se dice que tanto agentes como negociantes son gestores de residuos y, por tanto, sus obligaciones y su régimen de control es un poco más estricto que el que era antes, bastante más estricto que el que era antes. Son figuras importantes y que van a tener y que van a dar lugar a nuevas relaciones y a nuevos problemas y esperemos que también a dar solución a los problemas de la industria. Aparece el recogedor con y sin instalación. Esta es una figura que también en la Comunidad de Madrid la consideramos nueva, porque no teníamos la figura del recogedor. Teníamos transportistas que asumían la titularidad del residuo. Y, bueno, los gestores de la Comunidad de Madrid saben, los de otras comunidades, que solamente se permitía y se autorizaba a asumir la titularidad del residuo a aquellos transportistas que disponían de una instalación en la que poder descargar sus residuos, por si acaso, porque un transportista su función es llevar el residuo desde el centro productor o gestor intermedio a una instalación donde va a ser tratado o almacenado. Entonces, en la Comunidad de Madrid, con la ley 1098, que recogía la figura del transportista asumiendo la titularidad, se entendía que si hay un problema durante ese traslado, si cuando llega el transportista al centro de tratamiento no pueden recibirle por cualquier causa, desde porque hay un problema en la instalación a porque no cumple parámetros de admisión, que estas cosas pasan, el transportista debía disponer de un centro donde poder descargar y donde poder mantener el residuo en condiciones adecuadas. Bueno, ahora esa figura ya desaparece y tenemos recogedores con y sin instalación. Esta es una de las figuras que en las reuniones que periódicamente tenemos en el ministerio estamos discutiendo para darle contenido y para llegar a todas las comunidades autónomas, fundamentalmente, que somos las que la vamos a aplicar, por eso hablo de las comunidades autónomas, pero tener todas las administraciones el mismo concepto de recogedor, tanto con como sin instalación. Y un último concepto, que es la preparación para la reutilización, que a mí me gusta remarcarlo porque las definiciones son muy duras. Preparación, toda operación, incluso la comprobación de que un objeto o material que se ha convertido en residuo puede ser utilizado sin necesidad de más tratamiento. Y en este concepto vamos a tener que hacer también un gran esfuerzo de interpretación para determinar cuándo estamos ante una preparación para la reutilización y cuándo no. Y es importante haberlo incorporado porque muchas veces la práctica nos supera y es cierto que las leyes se incumplen, pero también es cierto que a veces, sin querer, las leyes se están cumpliendo y en muchas ocasiones objetos que se habían convertido en residuos volvían al circuito, digamos, del producto sin que se haya contabilizado. Y estábamos haciendo esfuerzos en reutilización que no se están registrando como tales. Entonces, es importante que la preparación para la reutilización la definamos y que determinemos hasta qué punto estamos consiguiendo esos objetivos. Porque yo muchas veces, y sabe Ana que lo digo, en España somos muy quejotes y muchas veces hacemos las cosas bien, pero no nos las apuntamos. Con lo cual, parece que solamente eliminábamos residuos, pero también se reciclaba y también se preparaba para la reutilización. Los nuevos conceptos, subproducto, que era un concepto que sí existía en algunos territorios, no existía en otros territorios como en la Comunidad de Madrid, pues ahora ya adquieren un rango en la ley que, además, pues volvemos a lo mismo estos tres conceptos. Bueno, eficiencia energética tenemos una fórmula, pero tanto para la determinación de cuándo estamos ante un subproducto y cuándo se ha llegado al fin de la condición de residuos, es decir, cuándo un residuo ha sido reciclado y convertido, por tanto, en un producto, la ley nos marca unas pautas. Pero, además, lo que haremos y lo que estamos haciendo es, en todo el territorio nacional, establecer protocolos y criterios comunes que permitan que no haya diferencias, efectos frontera entre comunidades autónomas. Bueno, sobre las competencias, se regulan en la ley, la Administración del general del Estado tiene las suyas, desde elaborar el plan nacional, que esto es una diferencia, porque anteriormente el plan nacional se elaboraba a partir de los planes autonómicos. Ahora va a ser al revés, va a haber un plan marco nacional y las comunidades autónomas nos tendremos que adecuar para conseguir esos objetivos comunes, porque, si no, es muy difícil. Cada comunidad autónoma, eso de autónoma lo llevamos muy en las venas. Entonces, a veces, cada uno queremos hacer lo que queremos hacer y no permitimos que nadie, casi no digo que nos rechiste, sino que nos indique o nos recomiende. Entonces, sí que es importante que exista, pues, con independencia, que repito que la colaboración ha sido muy estrecha en materia de residuos creo que es uno de los ámbitos en los que mejor se ha funcionado en cuanto a colaboración, pero sí que la ley ahora nos marca unas pautas de hacia dónde vamos a ir para armonizar nuestras legislaciones. Las entidades locales también tienen una serie de competencias que no difieren mucho de lo que tenían, pero sí hay novedades. Desde que tienen servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento, y esto es una, digamos, una modernización de la ley, porque la ley de bases de régimen local y la ley 1098 hablaban de la eliminación. El tratamiento es más, es la eliminación, pero también es la valorización. Y es importante que los residuos domésticos también se valoricen y que se adopten medidas que permitan lograr objetivos y que nos permitan retornar al circuito del producto los materiales y los recursos que contienen los residuos. Evidentemente, tienen competencias en materia de vigilancia, inspección y sancionadora. Pueden realizar sus propios planes y programas, pues hay entidades locales que, por su entidad y por sus dificultades, necesitan planificar y, de hecho, lo hacían, lo van a seguir haciendo. Se les permite gestionar los residuos comerciales en algunas ocasiones, incluso obligar a que los comercios se incorporen a los circuitos públicos, porque una de las cosas que no se nos tiene que olvidar es que la eficiencia y la eficacia en la gestión es importante. Tenemos que lograr máximos beneficios con el mínimo esfuerzo. Y en estos tiempos de crisis mínimo esfuerzo económico también es importante. Y a las comunidades autónomas –y por eso le he puesto en tercer lugar, aunque en la ley van en segundo–, nos quedan el resto, desde la elaboración de los programas autonómicos de gestión y de prevención, las competencias en materia de autorización, vigilancia y sanción, el registro de información en materia de producción y gestión de residuos. Esta es una novedad a la que no me he referido hasta ahora. Y es que se crea un registro único. Uno de los puntos, yo creo, más importantes de la ley y fundamentales es que su objetivo siempre es la armonización entre la aplicación práctica de la ley en todo el territorio nacional, la armonización en los criterios y también la simplificación, favorecer el acceso a la información y disponer de información fiable. También tenemos competencias que ya teníamos por la ley 1098 en materia de traslados de residuos entre Estados miembros de la Unión Europea, las potestades de vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de nuestras competencias y, además, la cláusula de cierre que siempre se pone en toda ley, que es aquellas que no estén contempladas entre las anteriores. Esperemos que no surja ninguna extraña, porque entonces tendremos problemas. Decía que creo que el objetivo y el logro fundamental de la ley es esa búsqueda de armonización de criterios comunes y de aplicación común en todo el territorio nacional. Y para ello el paso fundamental ha sido la creación de la comisión de coordinación en materia de residuos. La va a presidir el director general de calidad y evaluación ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. El vicepresidente será un miembro de una comunidad autónoma y, en cuanto a sus componentes, pues mayoritariamente somos las comunidades autónomas, un miembro por comunidad autónoma, tres miembros por parte, creo que son de la Federación de Municipios, ocho miembros por parte de distintos departamentos ministeriales. Porque, claro, el tema ambiental y el tema de residuos es un tema muy horizontal y afecta a muchos aspectos en una industria. A los gestores de residuos, fundamentalmente, porque digamos que es su ámbito de actuación, pero cualquier industria produce residuos. Ojalá no fuera así, pero desgraciadamente es así. Entonces, esta comisión a la que podrán asistir expertos y miembros de sectores industriales con preocupaciones y con incidencia en la aplicación de la ley creo que es el órgano fundamental que va a permitir que sea realidad esa armonización y esa aplicación práctica. La ley daba seis meses para su creación y yo creo que vamos a llegar a tiempo. Vamos, creada está, pero para que empiece a funcionar yo creo que vamos a llegar a tiempo. Tiene muchas funciones, fundamentalmente. Funcionará a través de grupos de trabajo y desde temas relacionados con la aplicación de la ley. Ya la propia ley le pone deberes, como el tema de las bolsas de un solo uso, y tendrá que elaborar los dictámenes que se le soliciten. Es decir, se trata de que sea un órgano activo en el que se puedan unificar criterios, unificar protocolos y conocer lo que están haciendo los demás para que no haya, de nuevo voy a lo de, que no haya diferencias y no haya efectos fronteras entre las comunidades autónomas. Porque los técnicos a veces, metidos en nuestro día a día, pues acabamos tirando por la vía del medio y resulta que el técnico de Madrid dice una cosa, el de Castilla-La Mancha o el de Castilla-León dice otra, y cuando el residuo viaja de una comunidad a otra ha cambiado absolutamente su régimen jurídico. Y eso no debe ser, no puede ni puede ser así. Y ahora vamos ya a la parte más práctica, que es el régimen de intervención previa, que sea modificado sensiblemente. Vamos hacia un régimen mucho más simplificado, teóricamente más sencillo, pero no quiero que nadie se engañe. No quiere decir que sea ni menos eficaz ni menos intervencionista, entre comillas. Es decir, puede haber menos procedimiento administrativo, pero lo que tiene que redundar es ese menor procedimiento administrativo en un mayor control. Se trata de focalizar los esfuerzos en que las cosas vayan bien y no en hacer papeles y papeles y papeles que a veces no nos llevan a ningún sitio. Los productores de residuos, con la ley 1098, recuerdan que había dos tipos de productores, los con carácter genérico menos de diez toneladas al año, los pequeños productores que hacían una notificación y se inscribían en un registro, y los de más de diez toneladas, siempre con salvedades, que eran objeto de autorización. Con la nueva ley de residuos, son todos objeto de comunicación previa. Es decir, un productor de residuos ahora lo que tiene que hacer es notificar a su comunidad autónoma, allá donde está ubicado el centro productor, su condición de productor, qué residuos produce, en qué cantidades. Lo que dice el anexo 8, y ahí es donde voy en el tema de la armonización. Precisamente, en los anexos lo que se ha llevado es, entre otros temas, qué contenido deben de tener las solicitudes o las comunicaciones previas, para que en todo el territorio nacional se le pidan lo mismo a las industrias. Esto es relativo, evidentemente. Cualquier comunidad autónoma, cuando reciba una comunicación, si entiende que necesita más información, la va a solicitar. Y siempre los productores y los gestores están sometidos a la obligación de informar. Pero, en principio, el régimen es más sencillo. Ya no hay que esperar a una resolución, la comunicación previa. Bueno, esto es uno de los temas que, cuando nos reunimos, debatimos. La Comunidad de Madrid entiende que la comunicación previa surte efectos desde el momento en que se produce, sin perjuicio de que, en la comprobación, se pueda pedir información complementaria o, incluso, comunicar, que no se da por válida esa comunicación. Pero, de entrada, cuando una industria se va a poner en marcha, no tiene que esperar, y nos voy a enseñar nuestros…. En la Comunidad de Madrid, de pequeños productores, es decir, solicitudes de inscripción en el registro por debajo de las 10 toneladas. Digo aproximadamente porque saben que en la Comunidad de Madrid actividades como talleres de reparación, aunque superaran las 10 toneladas, se inscribían como pequeños productores. En el sector artes gráficas, si no eran grandes instalaciones, también se inscribían como pequeños productores, aun superando las 10 toneladas. Hablamos de 6.000 expedientes al año. Solo en recibir, tomar nota y mandar un papelito, aquí se nos va el tiempo. Con lo cual, las industrias muchas veces estaban en precario. Realmente no, porque en caso de inspección, el hecho de haber formulado la solicitud ya les daba cobertura hasta nuestra resolución. Hacíamos un informe, pero lo que estábamos haciendo es más papeles y más papeles. Con el régimen de comunicación, lo que vamos a intentar es simplificar. La comunicación, decía, tiene efectos desde el momento en que se presenta, salvo que después, en la comprobación, se diga que no ha cumplido usted y, por lo tanto, se entiende no comunicado y se le dará un plazo para que repita la comunicación. No tiene por qué haber grandes problemas, porque la información que se pide es básica y, generalmente, el problema está en que no me da usted los códigos del residuo o que se le olvida un residuo y a los cuatro días me mete un nuevo papelito. Con lo cual, ahí es donde pueden estar los problemas. Pero está operando ya decirles que todas aquellas empresas que hubieran solicitado su inscripción en el registro de pequeños productores antes de la entrada en vigor de la ley les contestaremos, porque entendemos que si no quedan en un régimen de inseguridad, que no están los tiempos para eso. Pero se entiende que han formulado la comunicación, siempre en cuanto a los residuos y cantidades que han notificado. Es decir, esto sí que es importante, no se vaya uno a pensar que con mandar un papel vacío, surte efecto no hay que dar, el contenido que marca el anexo de la ley. Y en el caso de los que estaban en tramitación, los vamos a revisar por si acaso faltarán datos, pero entendemos que han hecho su comunicación previa en el periodo anterior a la entrada en vigor de la ley y que, evidentemente, asumen el compromiso, que es uno de los aspectos importantes en cuanto a las comunicaciones previas, el productor ha de asumir el compromiso de entregar los residuos a un gestor debidamente autorizado o registrado. Es decir, conforme a la ley, vamos a enviarles una comunicación diciendo que entendemos que ese compromiso está asumido y recordándoles su obligación de mantener los residuos en condiciones adecuadas de almacenamiento. Se añade para aquellos productores de residuos no peligrosos –estamos hablando de más de mil toneladas al año– también el régimen de comunicación, porque los residuos peligrosos siempre han sido el patito feo en materia de residuos, son los que tienen mucho riesgo, pero solo en el caso de la Comunidad de Madrid estamos hablando de 300.000 toneladas frente a millones de toneladas, tres millones de toneladas de residuos urbanos o cinco millones de toneladas de RCDs. Es decir, su régimen de intervención y de control es muy antiguo, viene del año 88, con lo cual hay una práctica y una dinámica que siempre hay y que no lo hace bien, pero digamos que quien tiene entre sus manos residuos peligrosos también está con una mejor cualificación en cuanto al cumplimiento de la ley. Entonces, en el caso de residuos no peligrosos se hace la previsión también de que comuniquen aquellos productores que generan cantidades que, como ven, son muy importantes, mil toneladas al año. En el caso de los gestores, el régimen se divide en dos. Hay unos que van a ser de comunicación previa y otros, aquellos que tienen una instalación, serán de autorización. Figuras que tenemos entre los gestores, decía novedades, agentes y negociantes que pasan a tener la condición de gestores, con lo cual su régimen jurídico se aclara bastante. En la ley anterior teníamos los agentes, vamos a decir, que eran los intermediarios, que eran de registro. Los negociantes y los recogedores son figuras nuevas, que son de comunicación previa, y los transportistas, que antes estaban también registrados y que ahora van a seguir registrados. ¿Dónde tienen que hacer su comunicación? Y este también es una de las razones por las que consideramos que la nueva ley de residuos armoniza y unifica, solamente allá donde tengan su sede social. Saben que con la ley 1098 había distintas aplicaciones y intermediarios negociantes, pues prácticamente los intermediarios estaban comunicando en todas las comunidades autónomas donde ejercían su actividad, por si acaso. Había comunidades como Madrid que tenían un registro de intermediarios y otras ni siquiera. Los transportistas, pues estos eran los grandes perjudicados, porque aquí sí que había todo tipo de opiniones, porque además regladas, yo creo que salvo la Comunidad de Madrid, que establecía que cuando un transportista va a llevar residuos fuera de la comunidad, es decir, cuando carga en la Comunidad de Madrid tenía que estar registrado en la Comunidad de Madrid, no para venir de otras comunidades autónomas. Otras comunidades autónomas les bastaba con que estuvieran registrados en una comunidad autónoma. En otros casos se tenían que registrar en la de origen y la de destino. Es decir, aquí era… Y esto tiene mucha importancia, porque en el caso de los residuos peligrosos, además de los seguros de responsabilidad civil, en muchas ocasiones se exige fianza, con lo cual hay empresas que transportan residuos y que tienen depositadas fianzas en dos, tres y hasta cuatro comunidades autónomas y, en algunas ocasiones, fianzas importantes. Ahora ya solamente tienen que estar registrados allá donde tienen su sede social y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Ya estamos empezando a recibir solicitudes de baja en el registro de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, tenemos un año –esto es importante– para adecuar el régimen de autorizaciones a lo que dice la ley, con lo cual, de momento, vamos cumpliendo objetivos. Esperamos que el 30 de julio hayamos conseguido ponernos al día a haber dado de baja en el registro a todos aquellos transportistas que no tienen que estar, porque ya los tenemos identificados, y haber registrado a todos los que tienen que estar y que no estaban. Aquí también estamos haciendo un esfuerzo importante, el Ministerio y las Comunidades Autónomas, para establecer requisitos comunes, para que el contenido del registro sea el mismo y para que realmente esta comunicación previa única no genere diferencias entre las distintas comunidades autónomas. No sea más fácil ser transportista o agente en Madrid que en Valencia, ni al revés. En cuanto a las instalaciones de gestión, van a requerir autorización en residuos peligrosos. Esto siempre ha sido así. En el caso de los residuos no peligrosos, con la ley 1098, cuando no se llevaban a cabo operaciones que conllevaran la efectiva valorización o eliminación del residuo, se registraban, es decir, notificaban que llevaban a cabo estas actividades y, con más o menos requisitos, se inscribían en el registro de la Comunidad Autónoma como gestores de residuos. Ahora ya no. Ahora ya toda instalación de gestión, en la que simplemente se lleve a cabo el almacenamiento, aunque no se toque el residuo y no se le haga nada, va a requerir autorización. Aquí es donde tenemos, digamos, la parte más complicada a la hora de hacer la conversión de instalaciones inscritas en instalaciones autorizadas. Los requisitos para una autorización son mayores, evidentemente. Toda instalación inscrita tenía que haber pasado su evaluación ambiental y funcionar en condiciones adecuadas, pero es que además ahora tendrá que aportar esa documentación, con lo cual puede que alguien no haya cumplido y se encuentre con una sorpresa. En la Comunidad de Madrid creo que son unos 300 gestores los que tenemos inscritos en el registro que tienen que pasar autorización antes del 30 de julio. Estamos en ello, vamos a hacerles un requerimiento para que aporten la información que les falta y, bueno, si simplemente se han cumplido, si estaban cumpliendo la legislación, toda la legislación ambiental anterior no va a haber ningún problema, aportarán sus evaluaciones ambientales, aportarán sus requisitos en cuanto a seguridad ciudadana, etcétera, y, si no, pues se quedarán en el camino, pero ya se tenían que haber quedado antes. Lo que pasa es que el régimen más sencillo de intervención anterior pues daba lugar a que algo se escapara. Hay una novedad. El régimen de autorización de las instalaciones es doble. Esto no es una novedad realmente de la ley de residuos. Ya había un real decreto del año pasado que regulaba que tiene que haber una autorización a la instalación, es decir, una autorización otorgada por la comunidad autónoma donde va a radicar la instalación y tiene que haber una autorización a la empresa allá donde tiene sus sedes sociales. Es decir, cuando un operador va a explotar una instalación que está en una comunidad autónoma, un operador de Madrid va a explotar una instalación en una comunidad autónoma que no es Madrid, requiere además de la autorización de la planta en aquella comunidad autónoma que el operador sea autorizado por la comunidad de Madrid. Y aquí, pues bueno, de nuevo, quiero decir, en todos, eso sí que aparte de la comisión técnica, ya se están realizando reuniones y ya estamos haciendo esfuerzos para unificar criterios, unificar requisitos y que no haya distorsiones debido al régimen de intervención. Claro, este régimen de comunicación previa, tanto de productores como de gestores, que la autorización parece clara, alguien solicita, se le ponen unos requisitos y va a recibir un papelito que va a poder presentar para decir yo estoy autorizado y puedo funcionar. El régimen de comunicación previa exige algo que nos dé seguridad jurídica. Entonces, pues tenemos desde poder contestar y ya les digo que en la Comunidad de Madrid nos hemos autoconvencido de que nos pueden los papeles y no es posible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer llegar a aquellos que hagan una comunicación previa que efectivamente esa comunicación es conforme y que pueden operar? Que esto es importante para los productores, pero sobre todo para los gestores, que tienen que prestar un servicio y que tienen que acreditar su condición regularizada. Vamos a ver, sí, a través de la consulta. Esto ya está disponible en muchísimas comunidades autónomas y también en la Comunidad de Madrid. Bueno, voy a hacer un poquito de historia. Venimos trabajando desde hace ya bastantes años el Ministerio y las Comunidades Autónomas en un sistema de compartición electrónica de la información y de seguimiento de residuos peligrosos, es el que tenemos más avanzado, en materia de residuos por vía electrónica. Esta es otra de las novedades de la ley, la gestión telemática de la información. Entonces, en la Comunidad de Madrid ya está disponible, a través de la página web, Madrid.org, voy a pasar las páginas rápidamente. La pestaña de la izquierda, que es temas, ahí vemos medio ambiente, no lo veo, pero ahí está, ahí, ¿vale? Entramos en residuos, ahí, es un poco largo, pero cuando uno lo pone… Proyecto ETER, consulta NIMAS y aquí, a lo largo de la página, ¿cómo obtener el NIMAS? Y aquí tenemos consulta de NIMAS. Para obtener el NIMAS, tan fácil como haber tenido relación con alguno de los agentes ambientales, haber solicitado una autorización, es decir, cuando alguien entra en nuestra base de datos, automáticamente se le asigna un NIMAS. Para consultar cuál es nuestro NIMAS y nuestra autorización, entraríamos aquí en consulta de NIMAS y metiendo el NIMAS, nos va a aparecer el número de autorización, la provincia, el municipio y más a la derecha, pero no me ha dado tiempo esta mañana a coger las pantallas, la fecha de actualización y el número de inscripción en el registro de productores o de gestores, de manera que cualquiera puede consultar su NIMAS, va a poder consultar si efectivamente la comunicación que ha hecho se ha considerado o no adecuada y si el que le está prestando el servicio está o no está registrado, porque entrando con el NIMAS de la empresa va a poder ver si está registrado como transportista o como agente, como negociante, autorizado como gestor. Y con esto termino y le paso la palabra. Muchas gracias, Marisol. A continuación, Ana Rodríguez Crespo, que es subdirectora general de producción y consumo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente, va a intervenir. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por habernos invitado y por organizar esta jornada sobre la ley de residuos, que yo creo que en estos primeros meses, desde su aprobación, es muy importante que seamos capaces de difundirla, explicar bien los conceptos y intentar transmitiros a todos cuál es el fin último de la ley y cómo queremos avanzar en su consecución. Yo, después de la intervención de Marisol, comprenderéis que es un poco difícil, porque además no nos hemos puesto de acuerdo. Voy a intentar no repetirme demasiado, voy a intentar decidir en algún tema que ya no ha tocado. Yo creo que ya he hecho una aproximación más práctica de lo que significa en términos de gestión diaria de los productores y los operadores en el mundo de los residuos. Y voy a intentar hacer alguna reflexión general. Yo creo que uno de los objetivos fundamentales de la ley es posicionarnos en una situación radicalmente distinta a la que teníamos en el año 98. Yo creo que la idea inicial es que en el año 98 lo que se pretendía es que los residuos que se abandonaban o que se gestionaban de forma inadecuada, había muchas operaciones ilegales de gestión, vertidos, etcétera. Yo creo que es una solución que afortunadamente está prácticamente desaparecida. Y realmente el reto que tenemos ahora es conseguir que la gestión de los residuos en los próximos años en España signifique un cambio significativo tanto en el concepto como en los enfoques, de tal manera que nuestro reto sea, por un lado, intentar evitar de forma clara e inequívoca la producción de residuos. Ese es un reto que en una situación de crisis económica es absolutamente importante y esencial. Es decir, tenemos que ser capaces de ahorrar muchas materias primas en los procesos de producción y tenemos que evitar que se consuman residuos que pueden ser evitados y que no tiene sentido que sigamos introduciendo muchos recursos que van a tener una vida muy corta y que finalmente van a acabar teniendo que ser gestionados. Y es indudable, por otro lado, que ese reto que en la ley se recoge apuntando incluso un objetivo cuantificado de prevención, de reducción del 10% de los residuos generados para 2020, tiene que ir acompañado, evidentemente, de cambiar también la gestión de los residuos que inevitablemente vamos a producir. Y en ese entorno lo que es importante es hacer una apuesta clara por aprovechar de forma eficiente los recursos que contienen los residuos. Y fundamentalmente, y la ley lo marca así, tenemos que ser capaces de apostar por aprovechar los recursos materiales en primer lugar, si no los recursos energéticos, limitando al máximo y asegurando el vertido seguro de lo que no ha podido ser ni reciclado ni valorizado o con una segunda vida. Como ha dicho Marisol en la presentación, yo creo que el concepto de preparación para reutilización y de reutilización que aparece en la ley diferencia dos cosas claras. Diferencia una apuesta de los fabricantes por hacer productos que puedan ser reutilizados o usados muchas veces sin necesidad de que el poseedor se desprenda de ellos, que estaríamos hablando del concepto de reutilización. Y también el otro segundo enfoque sería cuando el poseedor de un objeto, de un material, se deshace de él, que haya mecanismos que permitan que previa reparación, sustitución, comprobación de su funcionalidad puedan reintroducirse otra vez nuevamente en el mercado. En ese caso estaríamos hablando de una operación que sería una operación R de valorización que tiene que ser autorizada. Ya hay empresas que tienen experiencias importantes en el tema de preparación para la reutilización que no sé si habéis oído hablar de ellas. Hay una asociación que se llama AERES que ha colaborado en el desarrollo de la ley y ha hecho muchas sugerencias para que modificáramos y tuviéramos en cuenta ese punto de vista sobre preparación para la reutilización. Yo creo que es un tema importante. Hay incluso en comunidades autónomas donde hay una actividad económica en torno a esto importante. Incluso hay grandes almacenes que proceden de aparatos que venden cosas que han sido reparadas en esos centros. Esos centros en general de preparación tienen un esquema de economía social. En general trabaja gente con dificultades y tienen un equipo de trabajo técnico sólido y están haciendo cosas que aparentemente resultan aquí todavía como muy puntuales pero que realmente pueden ser importantes en el futuro. De hecho, ya veis, hay tiendas de segunda mano en España. Hubo un momento en el que había, ahora están empezando a aparecer y yo creo que esa es una tarea importante y además que transmite a la población la necesidad de conservar lo que tiene. En el tema de este de preparación para la reutilización, yo creo que la ley también hace una apuesta importante y yo creo que va a ser significativo porque va a haber incluso nuevas revisiones de directivas como en aparatos eléctricos electrónicos, etcétera, en la que se va a hacer una apuesta también importante sobre ese tema. Sobre el concepto de residuo, yo quería hacer una consideración que yo creo que, apoyando un poco lo que ha planteado Marisol, la definición de residuo ahora mismo, yo creo que tiene una idea clara que es la voluntad del poseedor del residuo y es él el que decide si algo se convierte en residuo o no. Y yo creo que eso es una cosa importante. Entonces, yo creo que hay, en este contexto en la ley, hay como si dijéramos varias matizaciones a ese concepto general de residuo que tienen que ver, por un lado, con el concepto de subproducto, que en esa idea llamaríamos subproducto a los residuos de producción que cumplen, que se pueden reutilizar e introducir en el ciclo productivo de una determinada forma sin dañar al medioambiente. Es decir, que serían residuos de producción que no se les aplica al marco jurídico de los residuos, pero tienen que cumplir una serie de requisitos. Es decir, no creamos que es un tema, no, yo decido que esto es subproducto. No, o sea, todas las verificaciones, que no las quiero contar aquí porque es un poco aburrido, pero la idea que os quiero transmitir es que tienen que verificarse una serie de condiciones y se tienen que comprobar. Tiene que haber una serie de dictámenes que garanticen que eso se puede considerar como subproducto. Y en el caso del fin de la condición de residuo, ese concepto estaría al revés. Estaría algo residuo, se somete a una operación de tratamiento y bajo unas determinadas condiciones decimos que ya, a partir de ahí, ya no opera el régimen jurídico de los residuos. Y en ese caso yo quería hacer hincapié, os he puesto aquí en esta transparencia el reglamento que fija los criterios para establecer cuándo determinados tipos de chatarra de hierro y aluminio dejan de ser residuo. Esto también es significativo. Es decir, esta apuesta del fin de condición de residuo se hace en la directiva pensando que los sectores del reciclao consideraban que había una carga excesiva administrativa en todo el procedimiento de control sobre residuos. Y aparece este concepto de fin de condición de residuo, se encarga al Instituto Conjunto de Investigación de la Comisión Europea que se desarrolle un procedimiento para abordar este concepto muy teórico y, además, el mandato en la directiva era sobre distintos materiales que tampoco vamos a detallar, pero hay cinco básicamente que se está trabajando, que es el vidrio, es el papel, el plástico, están iniciándolo ahora, los bioresiduos y no sé si hay alguno más ahora mismo, no recuerdo. Bueno, el caso es que, finalmente, para hacer un procedimiento de fin de condición de residuo de chatarra hay que seguir lo que establece este reglamento. Y este reglamento interpreta y hace una serie de definiciones auxiliares a las de la directiva, como definición de chatarra, productor importador de chatarra que ha dejado ese residuo, qué se entiende por personal cualificado, qué se entiende por inspección ocular, cómo se realizan los envíos, cuáles son los criterios aplicables al hierro, al acero y al aluminio cuando son residuos para que puedan ser objeto de esa operación de valorización que les lleve a dejar de serlo y cuáles son los requerimientos que tiene la chatarra una vez sometida a esa operación de valorización. Luego también introduce el esquema de que tiene que haber una declaración de conformidad del productor importador de la chatarra que ha dejado de ser residuo y el sistema por el que esa operación de valorización que determina que ese residuo deja de serlo tiene que tener un sistema de gestión de calidad. Es decir, que estamos hablando de que hay una simplificación, de que hay un acortamiento de la fase de residuo, pero que ese acortamiento no se hace a expensas de nada, sino se hace a expensas de un control en esa fase previa mucho mayor. Entonces, esta idea yo creo que puede ser interesante para determinadas cosas. Tampoco es la panacea y con carácter general no se puede pensar que la solución a todo es acortar la fase de residuo y, de hecho, lo que se está empezando a ver es que con este esquema de reglamento hay algunos operadores que apuestan por hacer este enfoque, pero que no siempre apuestan, que hay pocas empresas que están apostando por ello todavía, porque no es cómodo ni fácil, sino que tienes que hacer, pero que tiene también un efecto importante, aunque no se avance al final en la condición de residuo, lo que tiene es un efecto importante en la normalización de las operaciones de preparación de los residuos para su uso en un proceso industrial. Es decir, esto está planteando unos esquemas de normalización de los materiales procedentes de residuos que es muy útil, incluso si no somos capaces todavía de avanzar en llegar al fin de la condición de residuo, es decir, que lo transportara luego al siguiente transformador bajo el régimen jurídico de los residuos. Yo creo que este es un tema importante, primero, porque al principio todos los sectores, cuando ven esto, lo que quieren de inmediato es todo fin de condición de residuo. Y el mensaje es que hay que ir paso a paso, hay que valorar cómo se está enfocando esto. El enfoque que tiene la Comisión ahora mismo es que esta es una iniciativa que es limitada, que está limitada a una serie de materiales, que no podemos entrar en una dinámica a partir de la cual se crea un nuevo marco jurídico para los residuos a nivel europeo y creamos un mecanismo por el que de repente se escapan otra vez todos los residuos por un sitio que no tiene mucho sentido. Bueno, yo creo que bien utilizado este esquema ayuda mucho y luego hay que tener clara otra cosa, que cada operador que hace operaciones de este tipo puede jugar simultáneamente con los dos regímenes. Y entonces es otra complicación adicional. Es decir, porque puede haber materiales que tú trates, prepares, no sé qué, pero luego no cumplan las condiciones que establece esto. Pero, sin embargo, puedan ser utilizados en un proceso productivo posterior. Entonces, en esos casos, tú operas con el régimen de residuos y con el régimen de traslados, etc. Hay un tema que es importante que he dicho un poco al principio, que es el tema de los programas de prevención de residuos. Tenemos unas obligaciones importantes en relación con la prevención. Tenemos que ser capaces de tener aprobado antes del 12 de diciembre de 2013 unos programas de prevención de residuos. Y, además, la ley adicionalmente, y esto sí que es nuevo en relación con la directiva, ha establecido un objetivo de reducción en peso de residuos generados. Como bien sabéis, la ley tiene un concepto de prevención más amplio que el que tenía la ley anterior y tiene que ver con tres conceptos, básicamente. Tiene que ver uno con la reducción de la peligrosidad, otra con la reducción de la cuantía y otra con la minimización de los impactos ambientales. Entonces, es un concepto más complejo que tiene que recogerse de alguna forma en los programas de prevención. Pero, en todo caso, la ley lo que hace es una declaración explícita de que tenemos que ser capaces de reducir en un 10% la generación de residuos generados en 2020 respecto a la cifra de 2010. Luego, hay otra novedad también, que es la posibilidad, en las medidas e instrumentos económicos que incluye la ley, la posibilidad de establecer cánones de vertido e incineración de residuos domésticos. Esto se hace al objeto de intentar favorecer las opciones de cabecera. Es decir, con esos recursos que se obtienen las administraciones locales y la Administración autonómica, puede reorientar los esquemas de recogida para captar muchos más residuos separadamente, para apostar mucho más fuertemente por el reciclado. Y, de hecho, esto es un hecho ya en algunas comunidades autónomas y el balance que se tiene es bueno. Yo creo que en la Unión Europea también hay algunas iniciativas en este sentido y se están estudiando muchas, porque yo creo que la clave de utilizar bien los instrumentos económicos en la gestión de los residuos permite avanzar en la determinación de una gestión óptima mucho más deprisa. Bueno, yo creo que estas serían las obligaciones del productor, que las podéis identificar fácilmente. Esto es un poco el esquema que ha planteado Marisol, que no voy a entrar en él. Hay dos aspectos también que son importantes, que yo creo que nos han comentado, que es el tema de las exenciones de los requisitos de autorización que se pueden plantear para determinados residuos peligrosos, para la eliminación de residuos peligrosos en el lugar de producción y para la valorización de residuos no peligrosos. Entonces, esto capacita a las Administraciones, a la Administración, al Ministerio, porque se hace mediante orden ministerial, pero siempre en el marco de la Comisión de Coordinación. Es decir, el esquema de toma de decisiones, como ha dicho Marisol, está planteado de una manera muy compartida, entendiendo que la nueva ley de residuos no puede hacer otra cosa que ajustarse, por un lado, al régimen de competencias que tienen las Administraciones, porque lo contrario sería un dislate, y lo que sí que tenemos que hacer es ser capaces de identificar el interés común de qué operaciones son las que queremos eximir de valorización, y con eso plantearíamos unas órdenes ministeriales donde se especificaría en qué términos se puede hacer esa exención. Y luego hay otro instrumento que yo creo que es realmente importante, que tiene que ver precisamente también con ese relajamiento previo en la operatividad de determinados gestores. Es decir, cuando hablamos de que tienen que estar sometidos, que tienen que realizar una comunicación a la Administración donde tengan su sede social, lo que inmediatamente se pone al lado es que las Administraciones pueden cerrar los establecimientos o paralizar las actividades cuando no cuenten con autorización, declaración o registro, y puede haber una suspensión temporal de la actividad cuando no se ajuste a lo declarado en la autorización. Es decir, que el esquema aquí es de simplificación administrativa, pero a la vez tener mucha más capacidad de no tener que esperar, sino que simplemente con esa condición, no contar con declaración, registro o autorización, tú puedes intervenir y cerrar hasta que no cumpla esa condición. Entonces, yo creo que este es un tema también importante. Es decir, el mensaje es que podéis operar siempre que tengáis las condiciones requeridas, pero en el momento que operéis sin tenerlas, saber que la Administración puede intervenir en cualquier momento. Yo creo que ese es otro tema que yo creo que es importante transmitir. Es decir, se confía en los actores, pero a la vez se tiene el arma de poder paralizar las actividades que sean ilegales muy deprisa. El tema de los objetivos tiene que ver mucho, hay una serie de objetivos que tienen que ver mucho con los residuos de origen doméstico y municipal. Ha habido mucho debate sobre algunos de los temas que comentamos aquí, no sé si sobre el tema de la posibilidad de establecer sistemas de depósito, evolución y retorno en los envases domésticos. Bueno, la ley ha reflejado una disposición muy medida, porque ha sido un tema muy conflictivo, en el que lo que se viene a decir es que, si se ve que es económica y ambientalmente viable la implantación de sistemas de depósito, evolución y retorno, pues se podrán realizar, pero que en todo caso hay muchas cautelas y solo bajo la seguridad de que estamos contribuyendo realmente a la mejora del medioambiente con unos costes razonables, asumibles o equivalentes, pues se podría poder implantar ese tipo de sistemas. Fundamentalmente, yo creo que el gran problema es en el tema de los envases domésticos. Yo creo que en otras cosas las implantaciones de CDR son bastante menos conflictivas porque no hay otros sistemas tan cerrados, pero que pueden jugar un papel y que yo creo que de hecho lo juegan ya. Hay muchísimos sectores de envases comerciales y de industriales que tienen sistemas de depósito, evolución y retorno. Yo creo que es una cosa muy vieja, es decir, cargar con un depósito en un sistema individual o un producto para que te asegure su devolución, pues es una manera muy cómoda de garantizar los retornos. O sea, que yo creo que no ha habido gente que nos ha dicho incluso que quitáramos esa idea de la ley, pero es que es una idea que no se puede quitar, es un hecho y además yo creo que siempre hay que pensar que la ley está pensada para llevar objetivos a medio plazo y que no podemos dejarnos en la mano ningún instrumento que nos permita realmente cambiar de forma sustantiva la gestión de los residuos. En función, además, de… hay muchos escenarios en los que cambian las cosas, es decir, cuánto cuesta el PET o cuánto costaba hace cinco años, cuánto cuesta ahora procedentes residuos, cuánto cuesta las latas de acero ahora o cuánto cuestan después, en qué medida está dispuesta la sociedad a abandonar esas latas en el entorno a tener que contabilizar parte en escenario de las escorias de incineración en vez de como materia prima en las acerías. Es decir, que yo creo que hay escenarios que los escenarios no son fijos, que son variables y que la ley tiene que estar preparada para avanzar siempre con la cautela de no hacer apuestas suicidas con una terminología ambiental que no signifiquen de alguna manera que eso tiene rentabilidad y viabilidad y sostenibilidad a medio plazo. Bueno, yo creo que también hay otro tema que es importante, el tema de la recogida separada de papel, metales, plástico y vidrio antes del 2015. Aquí la ley lo que hace es una apuesta por lanzar un mensaje de flexibilidad en los mecanismos de recogida existentes que tenemos. Uy, qué horror. Bueno, pues entonces lo que decía es que yo creo que la idea que queremos transmitir en la ley con el tema de los sistemas de recogida existentes en el ámbito municipal es que tenemos que ser capaces de apostar por una cierta flexibilidad. Probablemente los esquemas de recogida que tenemos ahora no son en todos los casos ni en toda la situación… Por favor, perdonadme, porque es que esto si no os puedo dar… Bueno, ahora ya no nos molestará más. Entonces, yo creo que en el tema este de la recogida… Estamos hablando de residuos domésticos y municipales. Tenemos muchos retos para los próximos años en relación con objetivos de reciclado. Como veis aquí, el 50% de residuos domésticos destinados a preparación para la utilización y reciclado. Es un objetivo alto que ya se ha aprobado una decisión de cómo se pueden calcular estos objetivos. Tenemos un reto que es incrementar de forma significativa las tasas de reciclado que tenemos actualmente. Tenemos todavía muchos residuos que van a los vertederos. Y es evidente que si no cambiamos nada en los procedimientos tanto de entrega de los residuos como en los esquemas de tratamiento, no vamos a cambiar de forma significativa la gestión. Y hay muchos recursos en los residuos domésticos que tenemos que ser capaces de aprovechar. Y es clave analizar los sistemas de recogida existentes. Y además, esos sistemas no pueden ser homogéneos en todo el territorio. Es decir, los esquemas de contenerización que tenemos o los esquemas de separación en fracciones que tenemos pues son discutibles. Y en unos casos pueden ser los óptimos y en otros no. Y además, en municipios con una estructura de población distinta, con una estructura territorial diferente, bueno, pues la ley apuesta por buscar esa flexibilidad. Es decir, para intentar, además, hacer análisis previos que permitan ver si con ese mecanismo de distribución que tenemos se captan más, se captan menos residuos. Eso significa, evidentemente, un mayor compromiso de las administraciones locales. Las administraciones locales, en general, tienen un esquema de funcionamiento muy a través de una contrata, donde se les encargan cosas. En muchos casos, perciben en los mecanismos de contratación mensajes curiosos. Interpretan, en muchos casos, la gestión de los residuos como una gestión de limpieza pública. Yo creo que tenemos un reto ahí frente a las administraciones locales. Tenemos que transmitir un mensaje de cambio en ese tema. Hay que enfocar la gestión de los residuos en los municipios como una manera de captar materiales, de ser eficiente, de separar de la forma adecuada. Probablemente hay esquemas de recogida puerta a puerta que ahora mismo se están implantando en muchos municipios que llegan prácticamente a cambiar la relación de 40-60 en cuanto a posibilidad de reciclar materiales a 70-80 frente a 20. Es decir, que yo creo que hay un reto muy grande en cómo se recogen los residuos, en cómo se entregan y en cómo se hace la recogida. Y yo creo que ese es un reto importante que es clave para cambiar de forma significativa las tasas de reciclado. Y en este sentido también el tema de los bioresiduos es otro tema importante también. Es clave para llegar a unos objetivos altos de reciclado que la fracción de más peso que supone el 40% de la basura doméstica pueda recogerse de forma separada, que es la única manera de que consigamos que el producto resultante del tratamiento del compost sea de buena calidad y pueda ser utilizado de forma segura. Y yo creo que la apuesta que hace la ley por los residuos municipales es una apuesta que significa la posibilidad de cambiar, de mejorar y de analizar de forma más precisa todo lo que se va gestionando cada año. Hay un tema que habla Omar Isol sobre el tema de la información que ha hecho una referencia a ese compartir el registro de producción y gestión como información compartida. Y yo haría también hincapié en otra cosa. La ley hace una apuesta muy fuerte por identificar la información que deben suministrar las plantas de tratamiento a las administraciones. Y las administraciones tienen que usar esa información. Es clave para hacer buenas políticas de gestión de residuos el analizar lo que hemos hecho, el valorar si con el esquema que tenemos que estamos captando, que estamos perdiendo, yo creo que ese es un poco el salto ese que os decía de pasar de que los residuos no se abandonen a gestionarlos como unos recursos que tenemos que aprovecharles al máximo. Y para eso tenemos, igual que en una empresa se analizan los procesos productivos para optimizarlos, pues en el sistema de gestión de residuos tenemos que hacer ese mismo esquema. También analizar cómo gestionamos los residuos y ver dónde podemos cambiar para mejorar. El régimen de traslados en el interior del territorio del Estado es un tema también que ha cambiado en la ley nueva y yo creo que básicamente tenemos que entender cómo régimen de traslado en el interior los transportes de residuos entre comunidades autónomas para su valorización y eliminación. Este tema ha sido tremendamente debatido en la ley. Yo creo que al final el enfoque que hemos hecho ha dado respuesta un poco a la mayoría de las críticas que se nos hacían y yo creo que puede ser eficiente. En realidad, la ley no entra en cómo se trasladan los residuos dentro de cada comunidad autónoma. Solo entra en cómo se transportan entre una comunidad y otra. Entonces, fija la obligación de notificación previa a las autoridades de origen y destino cuando el traslado se realice para eliminar residuos o cuando el traslado se realice para valorizar residuos domésticos mezclados, peligrosos u otros que se determine reglamentariamente. Es decir, la ley capacita a la Administración a regular que determinados residuos que no sean peligrosos puedan tener que realizar una notificación previa a las autoridades de origen y destino. Así mismo establece los motivos de oposición por razones ambientales a los traslados destinados a eliminación o valorización. Aquí, los problemas de restricción del mercado que es un tema iterativo hay un motivo claro por el que una comunidad autónoma se puede oponer puede poner barreras y es exclusivamente por motivos ambientales y están tipificados en el reglamento de traslados de residuos comunitarios. Entonces, yo creo que hemos hecho hemos hecho una referencia a unas determinadas disposiciones del reglamento no lo hemos aplicado en su totalidad es mucho más sencillo porque es a nivel interno pero es evidente que puedes oponerte por razones ambientales. Y por otro lado todos los traslados de residuos entre comunidades autónomas tienen que ir acompañados de un documento de identificación. Entonces, esto es un tema clave para poder controlar el posible traslado ilegal de residuos porque hay muchos residuos que no tienen que ir acompañados con ningún DCS y entonces este mecanismo nos permite tener bien identificados los residuos que se mueven de unas comunidades autónomas a otras. Evidentemente, estamos trabajando para que sea lo más simple posible el documento de identificación el más elemental posible incluso hay una modificación de la carta de transporte que lleva el transportista estamos trabajando ahí si hay alguna posibilidad para que sea muy elemental siempre que se pueda. Bueno, la entrada y salida de residuos del territorio nacional se regula por el reglamento comunitario por el 10-13 Yo no sé cómo voy de tiempo muy mal Bueno, pues yo creo que solo simplemente decir que hay dos artículos que dan cobertura al concepto de responsabilidad ampliada del productor del producto como sabéis hay muchas legislaciones específicas de residuos en las que ya se usa ese concepto de una forma un poco matizada no exactamente igual pero la directiva Marco daba cobertura general para hacer esto y entonces nosotros hemos introducido esta disposición y hemos intentado también establecer un conjunto de mecanismos de cómo puede aplicar ese concepto de responsabilidad ampliada del productor tanto un fabricante a nivel individual como un conjunto de fabricantes y esto lo que se venía conociendo como sistemas integrados de gestión y entidades gestoras de los sistemas integrados de gestión bueno pues esto ha cambiado un poco en la nueva ley hablamos de sistemas colectivos y necesariamente esos sistemas colectivos que pueden tener forma de asociación u otro tipo de entidad pueden funcionar directamente o pueden crear una entidad administradora para que descargar determinadas obligaciones no necesariamente lo tienen que hacer y también hemos hecho una relación detallada de las obligaciones que tienen que cumplir estos sistemas que yo creo que van a contribuir sin duda a dar mucha más transparencia a cómo operan y cómo se relacionan con otros sectores de actividad hemos separado conceptualmente lo que son los que intervienen en la puesta en el mercado de los productos de los que tratan esos residuos eso en las figuras anteriores había mucha una continuidad no se había bien y yo creo que eso aquí apuesta más por separar lo que son los responsables de la puesta en el mercado con cómo contratan o interaccionan con los gestores que recogen tratan transportan residuos etcétera bueno esto de los suelos contaminados vais a hablar luego no voy a entrar en ello y luego solo señalar un poco referirme al esfuerzo importante que hace la ley en el tema de información en materia de residuos yo creo que este es el gran reto que tenemos tenemos unas obligaciones de información con la Unión Europea con la OCDE con el convenio de Asilea con de las de las administraciones y todo eso se basa en que desde el primer productor de residuos el primer el que trata el residuo la administración que recibe todo esto tenemos que articular un mecanismo por el que toda la información fluya desde el que genera la actividad informa de ella para que seamos capaces de llegar al final de una forma ordenada y yo creo que todo este tema de los anexos que os ha comentado Marisol es muy importante porque nos va a permitir normalizar mucho y por lo tanto la integración de la información que procede de miles y miles de fuentes se pueda consolidar de forma rápida en informes que permitan realizar una toma de decisiones rápida del régimen sancionador bueno lo revisa un poco yo no voy a entrar un poco en detalle sí que yo creo que quería transmitiros una idea que es importante antes había en la ley antigua había un concepto sobre la titularidad del residuo que nos traía siempre locos ese tema del titular siempre que de alguna manera tenía que ver con el concepto de la propiedad o de la responsabilidad en algunos casos alguien habla de propiedad otros de responsabilidad y yo ahora la ley hace una da un mensaje claro lo que hace la ley es decir qué responsabilidad tiene cada uno de los que tiene el residuo en su mano a lo largo de todo el proceso hasta que se acaba su tratamiento final y yo creo que es que es mucho más que es mucho más transparente yo como como agente qué obligaciones tengo como como persona como entidad que realiza una operación de valorización qué obligaciones tengo como productor de residuos qué obligaciones tengo directamente hablaremos de obligaciones en cada fase ese es un poco el esquema que hace la ley y además lo hace con la idea de la trazabilidad en el que todo el proceso quede garantizado que el productor del productor hasta la fase final no hay un camino por el que los residuos desaparecen y nadie y han perdido tanto los productores o la fase siguiente nadie sabe al final cómo se han gestionado siempre la ley garantiza una cadena de responsabilidad de tal forma que que esperemos que los residuos sean trazables y garantice su correcta gestión con ese mecanismo que hemos establecido bueno yo creo que ya con esto no voy a decir nada más solo daros esta esta idea de cuáles son las tareas en las que estamos trabajando ahora mismo bien es verdad que estamos en un periodo muy transitorio va a haber un nuevo gobierno ahora pero la idea que se ha planteado para los próximos meses inmediatos son la constitución de la comisión de coordinación el plazo finaliza en enero es decir que hasta que no se nombran los nuevos ministerios no podrá haber los nombramientos de los presentantes ministeriales la creación del registro de producción y gestión es una tarea en la que estamos absolutamente a fondo trabajando ahora mismo el desarrollo del real decreto sobre el procedimiento de traslados de residuos es importante porque va a indicar cómo tienen que moverse los residuos entre comunidades autónomas tenemos ya un borrador que está siendo visto por las comunidades autónomas cuando ese borrador esté más consolidado pues seguirá el proceso que siguen todas las normas ambientales y el otro reto que es el gran reto es que en un plazo de tres años tenemos que adecuar toda la normativa existente de los flujos específicos de residuos a la nueva ley bueno nada más y muchas gracias pues muchas gracias Ana y Marisol por vuestras intervenciones y el esfuerzo en ser complementarias terminamos aquí esta primera parte inmediatamente empieza el segundo panel al que le hemos robado tiempo lo siento que va a ser moderado por Luis Palomino secretario general de ASEGRE y que va a pensar sobre residuos muchas gracias 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 Gracias.